Hola, ¿cómo están? Tengan todos muy buenos días. Bienvenidos a la mañana del 11. Con mucho gusto los recibimos como cada mañana a través de Canal 11 de Punta del Este, Canal 21 de Montecable en Montevideo, para compartir en vivo este programa. Una mañana gris, nublada, lluvia amenazante, mucha humedad otra vez. Vamos a repasar los datos de Inumet. ¿Querés saber cómo viene el clima? Seguí a Aurora y disfrutá el confort infinito, solo en Dobarro y Pichel. 15 grados la temperatura máxima prevista para esta jornada aquí en el este del país. 16, aumenta la nubosidad, nieblas y bancos de niebla en la mañana, nuboso y cubierto, precipitaciones y tormentas aisladas en la tarde-noche de hoy. Mañana jueves, 9 grados de mínima, 12 de máxima, disminuye la nubosidad, precipitaciones y probables tormentas en la mañana y en la tarde-noche del jueves, cielo claro y algo nuboso. El viernes, 7 grados de mínima, 13 de máxima, aumenta la nubosidad, bueno, la nubosidad aumenta, disminuye y aumenta de vuelta el viernes de mañana. El viernes de tarde y noche, nuboso y cubierto, precipitaciones aisladas y baja probabilidad de tormentas. Nos acompaña la inestabilidad. Cielo cubierto en Punta del Este a esta hora, 12 grados, 5 décimas la temperatura, vientos del Este a 17 kilómetros por hora, 90% la humedad, 10 kilómetros la visibilidad. Titulares en la mañana del 11, el portal Maldonado Noticias, grandes carencias, denunciaron pacientes que se dializan en el CETER de la ciudad de Maldonado. Pacientes que se asisten en el Centro de Estudio y Tratamiento de Enfermedades Renales, ubicado en el Centro Maldonado, en la Avenida Joaquín de Viana, denuncian una serie de carencias y este martes se concentraron frente a las instalaciones del mismo, reclamando soluciones. Gente que se tiene que hacer diálisis y que tiene carencias, denuncian una serie de carencias que, bueno, después las vamos a compartir porque han estado hablando también con 11 Noticias y compartiremos el material en la noche o mañana. Más titulares de Maldonado Noticias. Antía dijo que en Argentina no le encuentran la pisada a la economía, pero espera que le vaya bien. Punta del Este vivió la celebración de sus 115 años con mucha nostalgia, pero más alegría. Maximiliano Dentone explicó por qué presentó la acción de amparo por la vacuna contra el COVID-19. Helicóptero de la aviación naval realizó exitoso traslado aeromédico desde Altamar. Viajaba en autos de San Carlos a robar en la zona de Chihuahua y Club del Lago. Delegación de altos dirigentes del Frente Amplio desarrollan vasta agenda de tres días en Maldonado, hoy nos van a visitar, buque potero chino, bueno, la captura de este barco que ayer yo daba la información, yo daba la información, yo comentaba de que la información trascendida era que en principio el barco no tenía ninguna clase de mercadería en sus bodegas, pues resultó tener 11 toneladas de calamar. Esto después que se hizo la inspección, cuando fue abordado el barco, se encontró esta carga importante, que estaba pescada de manera ilegal. Nos vamos a el diario Correo de Punta del Este, arresto domiciliario total para acusado de violar en reiteradas ocasiones a su hija de cuatro años. Arresto domiciliario. El porqué del arresto domiciliario, a ver si el juicio no comenzó y este ya lleva casi un año de reclusión, aseveró el abogado defensor para quien lo que corresponde en este caso es que la prisión preventiva sea sustituida por otra menos gravosa. Pará, el tipo violó varias veces a su hija de cuatro años y el abogado defensor dice que ya está hace casi un año recluido. Lo que corresponde es que la prisión preventiva, o sea que el arresto domiciliario sea sustituido por otra prisión menos gravosa. El Tribunal de Apelaciones dispuso el arresto domiciliario total de un hombre preso en Las Rosas de hace más de un año a la espera de ser enjuiciado por la comisión. Ah, estaba preso en Las Rosas y ahora está en prisión domiciliaria. El Tribunal ordenó que el arresto domiciliario debía ser cumplido a más de un kilómetro de distancia del lugar donde reside su ex esposa y la hija de ambos. A más de un kilómetro, un kilómetro le ponen, ponele en otro departamento por lo menos. Bueno, el sujeto fue detenido el 19 de mayo del 21, lo denunció la esposa por violar a la hija de ambos, que en aquel momento tenía cuatro años, bueno ahora tiene cinco, bueno, se prorrogó la medida cautelar de prisión preventiva por 60 días. La jueza al inicio de la audiencia recordó que el acusado de violar a la hija estaba en Las Rosas en cumplimiento de una medida cautelar. El abogado defensor interpuso un recurso contra la renovación de la prisión preventiva, recordando que el nuevo CPP hace referencia a lo que es el plazo razonable del juicio y la prisión preventiva. El defensor aseguró que es un caso donde la evidencia ya fue diligenciada y solo está pendiente una pericia que está siendo impedida por la prisión preventiva respecto de la que este individuo no puede incidir en su resultado. El juicio no comenzó, bueno, lo que leíamos recién, tomando en consideración, aún no existe una condena y rige el principio de inocencia. La fiscal del caso rechazó el planteo de la defensa al asegurar que en este caso el riesgo para la víctima existe por lo que es necesario contemplarlo. Bueno, muy bien, la doctora Pamela Meireles, la fiscal del caso que vela por la víctima. La verdad que yo sé que los abogados, porque uno a veces dice cómo un abogado va a defender un violador, cómo un abogado defiende un asesino. Bueno, no es que vayan a defenderlo diciendo, no, está bien que viole y que mate y todo lo demás. No, no, los abogados están para garantizar el debido proceso de esa persona que tiene derecho a un juicio, derecho a, desde el punto de vista jurídico, algunas cosas, bueno, el abogado defensor lo que hace es garantizar de que se cumplan esos procesos para que el acusado, más allá de la gravedad del delito que haya cometido, tenga un proceso justo, ¿verdad? Que sea juzgado como corresponde. Pero de ahí a argumentar en defensa de un tipo que violó varias veces a su hija de cuatro años. Cuesta entenderlo. Capaz que desde el punto de vista jurídico vos tenés que argumentar ciertas cosas y por más que suenen un poco feas porque, bueno, estás argumentando a favor de un hombre que hizo lo que hizo, pero bueno, puede haber desde el punto de vista jurídico algunas cuestiones que tengan que estar garantizadas, pero el verlo como pobre hombre, mirá lo que está pasando. En fin. Bueno, una niña hija del imputado fue vista por especialistas que dieron fe de la veracidad de lo denunciado. Entonces, ¿qué me viene con esto? Esto. Rige el principio de inocencia. Y los especialistas dieron fe de la veracidad de lo denunciado. O sea, rige el principio de inocencia más allá de que los galenos y los profesionales certifican de que la niña fue violada, ¿eh? Pero bueno, mientras la justicia no lo diga, son esas cosas que en este tipo de casos a mí me resulta muy estridente. La verdad, no, no, no. En fin, vamos a cortar un poco yendo con nuestro móvil en vivo. Le damos la bienvenida a Laura Fernández, Marcelo Biurrum, que están en nuestro móvil para todos ustedes como cada mañana. ¿Cómo estás, Laura? Buen día. Adelante. Buen día, Marce. Buen día para ti y para todos los compañeros allí en el canal. Mirá, estoy peleando contra el tiempo porque la verdad que me voy a quedar loca. Le decía a Biurrum. Hace dos días, este, gorro, ufanda, guantes, porque estaba frío. Ayer dije, bueno, si me morí de frío el día anterior, nos vamos a ir abrigados como cinco abusos, nos morimos de calor. Hoy dije, tá, si hubo tanto calor ayer, no vamos a ir tan abrigados. Sí, vinimos con abrigos, pero me faltó el gorro, los guantes. Helado está. Explícame cómo puede ser. Está helado. Aparte de esa brisita, ese viento que viene de vez en cuando, está húmedo porque hay muchísima humedad. Entonces, eso hace que el frío aún sea peor. La verdad, yo no sé, señora, usted que está en su casa tiene que salir, lleve la mochila con todo. Por las dudas, meta también el bikini porque ya no se sabe cómo va a estar esto, si hace frío, si hace calor, si no. La cosa es que no llueve, por lo menos por ahora. El cielo está totalmente cubierto, así que no sé con qué nos vamos a encontrar en el correr, en el transcurso de esta mañana, bueno, en el correr del día. No sé qué nos deparará el destino hablando de tiempo. Nosotros estamos aquí en lo que es el cruce con Boulevard Artigas y Córdoba porque nos vamos a trasladar hacia el Hotel Agua en un ratito nada más. Allí el Comité Sectorial de Turismo va a estar reunido junto a los integrantes de INEFOB. ¿Por qué? Porque se viene el lanzamiento de cursos que están vinculados sobre todo a lo turístico, pero más enfocado a lo que tiene que ver con lo gastronómico, preparándose para una próxima temporada que uno parece que falta mucho, pero no. Y bueno, van a estar ofreciendo estos cursos. Recuerden que los cursos de INEFOB habitualmente son gratuitos, así que eso es un plus más que interesante también para, bueno, especializarnos en algún rubro y que sea más fácil el hecho de esa salida laboral aquí en nuestra zona. Así que de eso vamos a estar hablando en un ratito nada más. Seguramente después nos demos una vueltita por Maldonado porque la gente del Frente te escucha, va a estar haciendo una recorrida amplia por el departamento. La verdad es una gira que tiene hoy, mañana y pasado también con un recorrido por distintos puntos del departamento, una amplia agenda. Seguramente van a estar también en el canal charlando un poquito sobre esto. Así que bueno, vamos a estar recorriendo para ver qué novedades surgen de la capital departamental. Algo cortito para invitarlos, algo solidario que se viene para esta tarde antes de volver contigo, Marci, no nos queríamos olvidar. La escuela número 27, la escuela que está allí en barrio INVE, Juan Antonio Lavalleja, está realizando un vivo de Facebook, así como la ves. Están haciendo este vivo a beneficio de la escuela. Se necesitan recaudar dinero porque hay varias cositas para reparar, varios detallecitos que atender en la escuela Juan Antonio Lavalleja. Y bueno, viste que ahora está de moda el tema de los vivos de Facebook para vender ropa. La escuela se modernizó, ya no estamos haciendo estas ferias americanas en la puerta de la escuela, sino que hoy, a través del Facebook, Escuela Juan Antonio Lavalleja. A partir de las 18 horas los esperan a todos, por supuesto que a todas las familias de la escuela y a aquellos amigos también que se quieran sumar y colaborar porque la verdad que hay varias cositas que se necesitan hacer, por eso es que se está juntando el dinero. Y bueno, está bueno dar una mano y más a una escuela amiga del departamento con tantos años y que trabaja muy bien por otra parte. Así que la invitación está hecha para ti, Marce, y por supuesto para toda la audiencia. Te espero en el vivo de Facebook. ¿Cómo no? Si no estoy, arranquen nomás, pero gracias por la invitación. Está buena la idea, es algo distinto, así que seguramente va a haber... Claro. Me quedé mirando ahí en el afiche y decía Canva, y me suena eso de Canva. No sé si es una sigla, pero cuando vi la palabra escrita Canva con B corta, aparece allí donde está la ropa, donde están esos libros. Canva, me suena esa palabra. Creo que es la gota de agua de la aplicación que utilizaron para hacer el afiche. La marca de agua. Está bien, pero a lo que voy, ¿qué quiere decir Canva? La marca, perdón. Me suena, me suena. Es la aplicación que utilizaron para eso, me parece. Ah, bien, bien. Laura, muchas gracias por este adelanto. Me parece que sí. Esta mañana bien gris, con el predominio de las nubes. Así que vamos a volver con ustedes más adelante para que nos cuenten esto que nos han adelantado. Muchas gracias a los compañeros del móvil. Seguimos con algún titular del diario Correo de Punta del Este. Referentes locales y nacionales del Frente Amplio participan de varias reuniones en Maldonado, lo que recién decía Laura. Incluso nosotros vamos a tener aquí a dos de estos referentes. Hoy van a estar en Balneario Buenos Aires. Hoy es miércoles, ¿no? Empiezan... Sí, está bien. Lo que pasa es que tengo una hoja más que no la había visto. Hoy, miércoles, van a estar en Maldonado, capital. Va a ser básicamente una serie de reuniones. Se dividen además en dos delegaciones que trabajarán en forma simultánea con diferentes integrantes, claro está, y cubriendo reuniones en distintos barrios de la ciudad de Maldonado. Mañana van a estar en Balneario Buenos Aires, Punta del Este, Maldonado Nuevo y Cerro Pelado, Aiguá y San Carlos. Mientras que el viernes es el turno de Piriápolis, Bella Vista, Las Flores, Solís, Pueblo Obrero, La Capuera, Pan de Azúcar y Gregorio Aznares. Esa es la agenda de ciudades en que tiene prevista la campaña El Frente Te Escucha para el departamento de Maldonado. Punta del Este celebró con un desfile los 115 años de su declaratoria como pueblo. Armada realizó evacuación de tripulante de buque pesquero que se encontraba a 93 millas náuticas al sur de Punta del Este y la Armada que detuvo al barco chino en aguas territoriales uruguayas. Diario La República, Melgar, una vergüenza absoluta. Por falta de quórum se levantó la sesión en la Cámara de Diputados cuando iban a tratar el proyecto de ley sobre adictos en la calle. ¿Y por qué no hubo quórum? ¿Por qué no fueron los legisladores? Alguien dijo ahí el proyecto sería malo, pero por lo menos tendrían que haber ido al Parlamento. Por falta de quórum, bueno, lo que decíamos, este proyecto de ley sobre adictos en la calle. La Cámara de Diputados trataba la hospitalización involuntaria de los adictos en situación de calle propuesta del Mides. El Partido Colorado pidió un cuarto intermedio, pero una vez que retornaron a sala el presidente de la Cámara levantó la sesión porque no había el quórum suficiente. La diputada Micaela Melgar, entre otras, diputada del Frente Amplio, cuestionó a sus pares del oficialismo por no volver a la sesión tal como estaba previsto. Una vergüenza absoluta. Se levantó la sesión que iba a tratar el proyecto de lema sobre calle porque el gobierno no volvió a sala. No hicieron quórum para tratar un proyecto sobre personas en calle en medio del invierno, escribió en su cuenta de Twitter la diputada. El Partido Colorado pidió cuarto intermedio para que los legisladores que quisieran pudieran asistir a la presentación del libro del expresidente Sanguinetti, la Fuerza de las Ideas. Esta propuesta fue aprobada por 73 de los 74 legisladores presentes, pero una vez que retornaron a sala el número de diputados era de 32 de los 33 que se precisaban para que se desarrolle una sesión en la Cámara Baja. Acá fue Melgar la que lo dijo. El proyecto es malo, pero al menos tendrían que haber venido a defenderlo. El Frente Amplio se quedó esperando en la bancada para tratar un proyecto que no vamos a acompañar. Plus, twist, no volvieron nunca. La verdad, no sé, digo, si tengo que dar una opinión me parece una desprolijidad por parte del oficialismo. Porque además levantamos la sesión para ir a la presentación de un libro. No me parece que esté bien. ¿Qué querés que te diga? Puede haber argumentos. Y yo siempre dejo la puerta abierta a que de repente alguien puede argumentar y me pueda convencer o me pueda hacer ver un aspecto que yo no lo tenía en cuenta. Está bueno eso. Que uno no se cierre porque yo pienso esto y punto. No, yo pienso esto, pero a ver, yo te escucho. De repente, escuchándote, digo, la verdad que tenés razón. No había pensado en ese aspecto, pero así. Yo leo este artículo de la República. Me parece una falta de seriedad. Primero que los legisladores levanten la sesión para ir a la presentación de un libro. O que la presentación del libro se haga en otro momento o que no vayan. Digo, porque, en fin, voy a decir algo que yo sé que irrita mucho, pero lo lamento. A los legisladores no les pagan para ir a las presentaciones de un libro. A los legisladores les pagamos para que legislen, para que trabajen, para que presenten proyectos de ley, para que los discutan en el Parlamento y los voten o no, modificados o no modificados. Para eso es que la ciudadanía tiene a los legisladores, ¿verdad? Está bien la presentación de un libro, ayer lo veíamos, estaban los canales en vivo. Estaba Gerardo Caetano, estaba el politólogo Adolfo Garcés. Pero bueno, había una cantidad de gente, eso creo que fue mismo en el Palacio Legislativo, no me acuerdo bien dónde fue, había mucha gente. Pero los legisladores, o sea, es como que yo estoy en clase y salgo para ir a otra actividad y resulta que después ni siquiera vuelvo a clase. O sea, yo estoy en clase, no puedo salir para otra cosa, estoy en clase. Más si estoy discutiendo, porque estaban trabajando en el Parlamento, ¿no? Estaban tratando la discusión involuntaria de los adictos en situación de calle. El Partido Colorado pide cuarto intermedio porque así se van a la presentación del libro. No me parece serio, y menos que no vuelvan. Y menos que se trata de un proyecto del gobierno. El proyecto será malo, ni siquiera el propio oficialismo estará convencido, puede ser, porque era un proyecto que el Mides mandó al Ejecutivo. Puede ser que el Legislativo diga, uy, esto la verdad que no, 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 no ha lugar. Esto o lo modificamos todo o no funciona. Está bien, es una postura, pero anda al Parlamento, decila y defendela. No, no, no voy, no vamos, no hay quórum. La verdad me parece muy poco serio. Más títulos. La calle Pou, que se hagan las cosas y se hagan bien, dijo el presidente. Delegación de la Unión Interparlamentaria visitará Ucrania y Rusia para contribuir a la paz. Después, la vicepresidenta de Uruguay viaja a esta misión. Uno se pregunta qué puede hacer una misión de los interparlamentarios en una guerra, ¿no? Pero bueno, en definitiva es un intento más de mediar para que se termine esta guerra sin sentido destructiva que empezó en el mes de febrero y que lleva miles y miles de muertes totalmente injustas. Entonces, todo lo que sea para tratar de mediar y de ver si pueden encontrar algún camino de diálogo y en definitiva la paz, bienvenido sea. Pero a uno le cuesta creer de que puedan incidir en una cosa tan atroz y descabellada como es la invasión rusa a Ucrania. Se destinarán este año 905 millones de dólares para realizar obras en las rutas nacionales. Intendencia de Montevideo, supongo que será, supongo, no sé qué es, y Ministerio de Vivienda realojarán a familias del asentamiento Antares. Repeto, tras la victoria de Nacional se hizo un partido inteligente, bueno, Nacional, que ayer de visita en Argentina a Unión de Santa Fe le había ganado 2 a 0 en Montevideo. Ayer tocaba el partido de vuelta, 0 a 0 prácticamente todo el partido, hasta que finalmente abre la cuenta el equipo de Unión. Luego, rápidamente, a los poquitos minutos, lo empata Nacional, queda 1 a 1, la serie queda 3 a 1. Unión necesitaba dos goles para forzar los penales, pero Nacional mete un cuarto gol, liquida la serie, y de esa manera se clasifica a cuartos de final de la Copa Sudamericana. Otra vez, una muy buena exhibición de Nacional y un Rochette descoyante que lamentablemente cayó su invicto en materia internacional, pero sigue en materia local, porque ningún arquero había estado 1.000 minutos invicto. Vieron que se mide mucho eso, ¿no? 1.000 minutos sin que le hicieran un gol a Sergio Rochette. Bueno, ayer lamentablemente cayó el gol de Unión, pero todavía queda él, va a seguir batiendo el récord a nivel del fútbol local. Otros titulares de la República, el Banco Central del Uruguay, intervino a dos corredoras de bolsa por importantes pérdidas, jornada de concientización y prevención de la anemia falsiforme. Contundente Nacional venció 2-1 en Santa Fe y se metió entre los ocho finalistas. Prefectura investiga origen del calamar en embarcación china. Se destinarán para la construcción, bueno, de reconstrucción y refección de rutas 905 millones de dólares. Uno puede decir, es un dineral, pero en las rutas, ¿sabes cómo? Es como cuando, no sé, tenés un camión de pedregullo, un camión de arena que lo tirás en un terreno y no se ve. Vos decís, uy, con este camión tengo 13 metros cuadrados de arena o 13 metros cúbicos, lo tirás y en el terreno no se nota. Los 905 millones de dólares invertidos en rutas, refaccionar, ni que habla construir, pero refaccionar una ruta es muy caro. Es decir que no es una cuestión que, digamos, vamos a tener un shock de las carreteras a nivel nacional, por más que hay algunas que han sido reparadas y están bien, pero 900 millones de dólares es una cifra muy importante, pero que para los costos que tiene la construcción vial, la infraestructura vial, el hacer carreteras o repararlas, realmente no es tanto, tanto dinero. Montevideo Portal, nacional, el festejo de los jugadores en la cancha, el vestuario y las redes sociales. A lo nacional se disfruta más, escribió el Pumita Rodríguez. Casi todos los futbolistas salvos compartieron la alegría con sus seguidores. Antivacunas se manifiestan frente al juzgado mientras declaran el gobierno y Pfizer. Señor juez y abogado, un verdadero maracanazo uruguayo. Bueno, el que habló de maracanazo fue Gustavo Salle, que yo lo contaba ayer, que dijo un verdadero maracanazo jurídico la decisión del juez Recaray de pedirle al gobierno uruguayo y a Pfizer que den explicaciones, que respondan a una cantidad de preguntas sobre la vacuna anti-COVID. El juez del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Alejandro Recaray, citó a autoridades de Presidencia, Salud Pública y la farmacéutica. Hombre de 30 años fue asesinado de un escopetazo en Canelones. La víctima tenía seis antecedentes penales por hurto y había estado en prisión en La Valleja. Los tres ejes principales del Mides en la rendición de cuentas, según Martín Lema. Según el Martín Lema, le faltó poner el ministro o si no sacar él. El juez rechazó pedido de abogados de gobierno de dejar sin efecto demanda por vacunas. Hubo un pedido de los abogados del gobierno de dejar sin efecto la demanda por las vacunas y el juez lo rechazó. Argentina, estiman que en el día que asumió Batakis, que es la nueva ministra de Economía, se retiraron 100 millones de dólares. Argentina está bien compleja, muy difícil realmente. Uno escucha a los periodistas argentinos, a los analistas políticos argentinos y la verdad es bien difícil, es muy difícil la situación de Argentina. Es tan compleja porque hay problemas estructurales muy graves, hay problemas urgentes muy graves, hay una crispación social muy importante, la falta de trabajo, el dinero que no alcanza, la carestía de los productos, los conflictos, las señales totalmente ambiguas que se dan desde el sistema político, que son señales que van a la población, la falta de diálogo, el ataque verbal, el cuestionamiento, toda una cantidad de cosas que la clase política va contagiando a la ciudadanía, que tiene un descontento generalizado. Realmente es muy, muy difícil la situación de Argentina para gobernar, para por dónde empezar a solucionar esos problemas. Pero bueno, la caída de Guzmán y la asunción de Batakis podía de repente encaminar un poco la situación, sobre todo económica y financiera de Argentina. Algunos entendidos dicen que no, que pensaron que Batakis iba a venir para solucionar los problemas de la Argentina. A lo sumo podrá manejar este carro o este monstruo de ocho cabezas hasta el final del mandato si es que llega, porque vieron que los ministros son un fusible que salta muy fácil en la Argentina. En fin, la ministra, por allí había un meme, una de estas cuestiones vinculadas al humor, que aparece Batakis diciendo, bueno, ¿era esto o dirigir a Peñarol? Para que tengamos una magnitud con humor, con ironía, no solamente de lo que es la situación de Peñarol, que está bien complicada, sino que además es real que tomar el Ministerio de Economía argentino en un momento como este es una tarea tremendamente difícil, que creo que vamos allá de las capacidades o idoneidades que tenga la persona que ocupa el cargo. Batakis puede ser brillante, una contadora, un economista, una luz. Pero manejar una economía de la magnitud de la Argentina y con una complejidad como la que tiene la Argentina, realmente es muy, muy, muy difícil, porque además una de las razones por las que se fue Guzmán es que se necesita apoyo político, ¿verdad? Para llevar adelante las reformas o utilizar las herramientas que se crean necesarias y tampoco hay apoyo político por esa división, ¿no? Está bipolarizado el gobierno, es con Cristina o con Alberto, porque entre ellos ayer tuvieron una reunión después de un mes que no se veían, ayer estuvieron hablando un poco, pero en definitiva las cosas no están bien en Argentina, está muy difícil la cosa. Tenemos que hacer una pausa, son las 11 de la mañana con dos minutos en todo el país, vamos a repasar la cotización de las monedas según la información del Banco República, dólar, billete a la compra 38.85 a la venta 41.25, dólar y brow 39.35 40.75, el euro 38.92 43.56, argentino 007.037, real 6.64 8.64, unidad indexada 5.438. Tenemos que hacer la primera pausa en la mañana del 11, después vamos a estar hablando con integrantes del Frente Amplio que están haciendo esta recorrida por todo el país en el marco de la campaña El Frente Te Escucha, hoy le toca a Maldonado, hoy, mañana y pasado, es miércoles, jueves y viernes, van a estar tres días en cada localidad, tienen proyectadas miles de reuniones, cientos de visitas a distintas ciudades, la idea es pasar dos o tres veces por cada ciudad del país, esto que busca recomponer la confianza de la ciudadanía en el Frente Amplio de cara, claro está, a las elecciones del año 2024. Nos van a acompañar Gustavo Leal, quien fuera sociólogo, quien fuera director de Convivencia y Seguridad Ciudadana en el Ministerio del Interior de Eduardo Bonomi y también nos acompañará Aníbal Pereira, quien fuera intendente departamental de Rocha. Bueno, ellos son dos de los integrantes de una delegación que también compone la intendente de Montevideo, que no estaba confirmado si llegaba a Maldonado, pero intendente de Montevideo, algún otro legislador y también, bueno, dirigentes locales, claro está, va a estar la presidenta del Frente Amplio de Maldonado, Silvana Moroso y otros dirigentes de la coalición de izquierdas. Así que hablaremos con Leal y con Pereira, que estarán aquí en el estudio. También vamos a estar hablando del proyecto de educación Meraki, vinculado a la educación sexual en adolescentes. Estarán Pia Lobato y Paula Rabinovich, educadoras sexuales, hablando con nosotros otra vez sobre este tema que siempre es interesante y está vigente. Y también nos va a acompañar el gerente de la Liga Sanitaria para que nos explique un poco más por qué es conveniente y por qué, cuáles son los beneficios de estar afiliado y de contar con el servicio que ellos brindan. Todo esto y más en vivo hasta las 12 y media.